Hay un caso entre ustedes, entre Jorge, Yerko y tú, porque son como tres, que de repente Jorge quiere hablar de un personaje, quiere molestar a un personaje de televisión y a ti te de como mono, te de vergüenza, ¿quién por ejemplo? No, no pasa que a veces uno está frente al invitado y de repente yo digo cinco chistes para la Antonella, por ejemplo. Entonces, no sé, se echó crema, no sé qué crees, está, eh, hizo tal película y de repente una que yo encuentro y a veces veo que la persona está con los ojos así como, ya, y a veces me ha pasado como que me había apiadado. ¿Con el palomo te pasó? Claro, pero este, dale, dale, te quedan cinco chistes para ir, y yo con cara de, no, no, no puedo más, no puedo más. Cuando fue el palomo, bueno, esta situación complicante que la paloma se lo cagó y todo eso que decías tú, de la paloma, de la paloma. Yo he visto eso. No, pero. No te dio nervio cuando te miraba con esa cara de, no, no más, no más. Claro, quedé plop, el día, no sé, el mismo día parece que se confirmó su asistencia al programa. ¿A su asistencia? Claro, y me dice, claro, a su asistencia al programa, entonces, dice, va a ir esta persona, el mismo que, y casi nos que vivimos libreto, fue eso, como, ¿no te explicaron que esto se llama vértigo, que hay un poder pesado que molesta a la gente? ¿Y para qué viniste? Es como eso. ¿Por qué me lo hacen? ¿Por qué me lo traen? Es la misma rutina que cuando le pasó a la pata Larraín, que dijo que suba Carmina Burana a buscar el premio, también estaba la pata Larraín. Pero pata, tú eres Larraín, tú estuviste en Villa María, o sea, no te podía equivocar, también para la mameladía, que no iban, se salta al colegio, se hacía la cimarra, pero tú sabías. Sí, porque Carmina Burana cuando dijo que suba Carmina y Burana también, que suba. Y Burana, y Carmina y Burana. No, ahí estoy mala. Oye, y, 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 ah. Oye, nos quedamos locos. A la Camila Recabarren, que le mandaste un chiste también súper pesado. Yo estaba ahí, dijiste. Oh, y la gente, el público se sienta allá. ¿A la Michile? A la Michile. No, ahí, ahí también. Y, mi hijita, tú te equivocaste de sitio. Ah, el público está por allá. Y ella se quedó como, oh, sí, sí. Y ahí comenzaron los problemas con Camila. De tu culpa, tu hijita. Claro, de mi culpa. Nosotros bajamos a Tatón, me acuerdo. A Tatón en un corpóreo grande, así como eso, que están en las agencias de lotería. Sí, sí, sí. Y esto estaba grande, entonces era como, pero ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Cuántos bebés hay acá? ¿Estáis ciegas? ¿Cómo andáis con este viejo? Y nos iba a poner una demanda. Oye. Tatón Púrgula. ¿Y qué pasó? ¿Ah, Tatón? Eh, no sé, no sé qué pasó, porque parece que desistió de... Tantón. Oye, de todo, Tantón. Listo, la armónica. Oye, de todas las...